Como con Malena, que nos está contando un poco del estado de salud de María, que está bien. ¿Y cuándo puede ser que le den el alta? Y hoy, supongo que en una semana, una cosa así, pero es lo que yo te decía, como es todo tan inestable en ese estado que todavía no gritamos el gol. Y la idea, cuando le den el alta, una semana, dos semanas, es decir, vaya a vivir a tu casa, volver a un lugar donde ella esté sola. ¿Qué pregunta? Todavía no se sabe. No fue hablado. No, claro, todavía no hablamos eso. ¿Y tus hermanos? Hablábamos el otro día, te preguntábamos, tus hermanos están cerca también. Sí, mis hermanos están. Siempre se ve a vos. ¿Pies al cañón, cómo se dice eso? Al pie del cañón. Al pie del cañón, eso. ¿Qué me decías? No, no, eso te preguntaba por tus hermanos. Ah, sí, no, no, no. Por eso, de esta situación, como te preguntaba Dani, de entre todos, ahora a ver dónde va a vivir mamá. ¿Y va a volver a trabajar pronto mamá? Mamá, ahora tiene seis obras de teatro para ver, para leer. Seis. ¿Temporada o qué? Yo sabía hasta dos. ¿Temporada? Temporada. ¿Temporada? Llegamos en dos, vos contaste dos. Dos. Ahora me se consideran cuatro. Bueno, ahora tiene seis. Que una, me parece que ella dijo que no, sería cinco, pero ya está leyendo. Bueno, hay una acá en Buenos Aires, otra en Carlos Paz, otra en Mar del Plata. Creo que tenía cinco, no sé si dos son acá. Y podría encarar una temporada, digamos, por los tiempos, viste, que arrancan ya ensayar la mayoría, los serios arrancan ahora. Está como para... Sí, sí, yo creo que puede. Sí, 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 sí. Me preguntás, yo creo que puede. ¿Puede y está con ganas? Sí, sí, está re compila. Después yo te digo, está leyendo, hoy está leyendo dos libros seguros de obra de teatro y no, después, bueno, viste, con los representantes se tienen que poner de acuerdo con esto. Y ella está con ganas, se siente fuerte para encarar una temporada. Sí, está como, está, digamos... ¿Asustada o no? Sí, debe estar un poco asustada. ¿Cómo tomo que se supiera? O sea, ¿cómo tomo que se haya hecho público que ella estuviera internada? Me preguntás, no sé.